Turn it up loud Hey man Estoy metido en el party, llego a mi casa mañana Tengo par de putas, adicta a la marihuana En el party Catalina y pa' mi casa va Juliana Esto no se acaba hasta que matemos la gana Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Estoy de vuelta otra vez, pa' que lo menies Voy a darte duro mami, te quito el estrés Estoy en modo sex, le damos a las tres Te lo meto hoy primero y te lo saco fin de mes Dale, tócate y embalate, bailando mami Grábate, mi leche ven y tómate Tú quieres que yo te mate, explotando como un TNT Tú no violento, cénete Yo siempre ando sin coger, lleno de cadena Voy llegando con sos, una zona peligrosa Solo hay culitos que tienen la pussy rosa Se le pone babosa, esto es otra cosa Pa' que tú lo bailes de una manera motrosa Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Llegamos y entramos, la fiesta la prendemos Nos analizan por el flow que tenemos Botella en mano, siempre la portamos Donde sea que llegamos, el ambiente explotamos Tú me dices y nos vamos, nos enloquecemos Si quieres enrolamos, par de filis encendemos Luego nos matamos, en chiqui nos comemos Mañana ya no hablamos, es más ni nos conocemos Que se forme el relajo, al ritmo del bajo Si tú me das la chance te juro que te la encajo Si tú quieres de mi fajo, mami te tengo un trabajo Menearme ese culito de arriba para abajo Pero muévelo con ganas, dale mami y mama Que si estuviera en competencia ese culo gana Entre la espada y la pared, me tiene la novia el pana Haciendo huecos toda la semana Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Así que dale al toki, dame un doki doki Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troki Estoy de vuelta otra vez, pa' que lo menies Voy a darte duro mami, te quito el estrés Estoy en modo sex, le damos a las tres Te lo meto hoy primero y te lo saco fin de mes Yo, Bruno Marcelo, Joel The Beat Rich Ibra again, Vice, Ho Pen Sosa on the trap, John Kelly Johan The King, The University Music H Gracias por ver el video.